Hace tiempo que te hablo De mis sueños y mis penas Y tus ojos nos reflejan El amor que tanto anhelo Y mi vida va pasando Como arenas del desierto Donde el sol solo acompaña Sus delirios soberanos del mal La tristeza del desierto Va penetrando en mi alma Y mis ojos se han quedado sin luz Llorando sin fin Tu amargo de fe Pero el cielo ha comprendido Que por ti estoy sufriendo Y todo será más bello cuando llegue La tristeza del desierto La tristeza del desierto La tristeza del desierto Va penetrando en mi alma Y mis ojos se han quedado sin luz Llorando sin fin Tu amargo de fe Pero el cielo ha comprendido Que por ti estoy sufriendo Y todo será más bello Cuando llegue Tu querer Que por ti estoy sufriendo Y todo será más bello Que por ti estoy sufriendo